Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Estudiantes de diferentes provincias de Boyacá ingresaron a la UPTC para iniciar su experiencia en la educación superior. En coordinación con la Policía, Ejército Nacional, Fiscalía y Personería Municipal, se realizó operativo dentro del Plan Retoma. Alexander Serrato, candidato a la Asamblea de Boyacá, recorre el departamento buscando que más boyacenses se unan a su proyecto político. Habitantes del barrio Alcalá de la Comuna 5 en Yopal, beneficiados con proyecto de pavimentación en vías. Y John Carrero, candidato a la Alcaldía de Tunja, avanza con la socialización de su plan de gobierno en los diferentes sectores de la ciudad. Se realizó el segundo Consejo Consultivo de Mujeres en Yopal. Y en Unchía se realizó el Foro Educativo Territorial de Casanare. Víctor Alfonso Reyes aspira a llegar al Consejo de Tunja. Y finalizó con éxito la Gran Feria Inmobiliaria de Casanare. Y en Deportes, Nairo Quintana se vistió de rojo al término de la novena etapa de la Vuelta a España. En Yopal, el alcalde Leonardo Puentes firmó acuerdo para promover el uso de la bicicleta. Y hoy en el tablero con los jóvenes, el candidato a la Asamblea de Boyacá, Jorge Enrique Camacho. Y en Boyacá se están adelantando jornadas descentralizadas de la Comisión de Coordinación y Seguimiento a Procesos Electorales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Después de cumplir con el proceso que permitió acceder al programa Año Cero, 117 estudiantes de diferentes provincias de Boyacá ingresaron a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, para iniciar su experiencia en la educación superior. Es un proyecto que nace del Consejo Superior y tuvo toda la audiencia del señor gobernador afortunadamente y logramos aunar esfuerzos en lo económico, en lo académico, en pro de la equidad, en pro de buscar que unos estudiantes de altos rendimientos que estaban en las regiones de nuestro departamento pudiesen tener ingreso a la universidad. La pretensión inicial eran 240, lo hemos concretado en 117, pero creemos es un proyecto que se debe ir fortaleciendo, debe ir creciendo, pero eso va a depender lógicamente de ese aunar esfuerzos, gobernación, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pues muy contentos, un proyecto sin lugar a dudas que representa todo el trabajo que se ha venido haciendo por parte del gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya, y esto es realmente la administración llevándose a terreno y convocando a los diferentes jóvenes del departamento, de los municipios que tal vez no pudieron acceder en primera instancia a la universidad pública, decirles que el gobierno departamental lo respalda, cree en ellos y se da un voto de confianza y se trabaja para que se puedan generar unos espacios y a partir de este programa año cero puedan quedar nivelados frente a los otros estudiantes que vienen presentando. Sin lugar a dudas, el gobierno departamental siempre le ha apostado y le seguirá apostando a la educación, ese es el camino y esa es la forma como podemos nosotros aportar y dejar un legado trascendental para nuestro departamento. El hecho que se convoquen 123 jóvenes de los diferentes municipios del departamento que puedan tener acceso a la universidad pública, que el gobierno departamental pueda costear el tema de la matrícula y el pago de los diferentes semestres, pero no solo eso, sino que también de manera aunada se puedan juntar esfuerzos para trabajar en el tema de vivienda y de alimentación, realmente es de aplaudir por parte de toda la ciudadanía y nosotros como gobierno departamental nos sentimos muy contentos. Con el lanzamiento del programa realizado en el Teatro Fausto de la UPTC, se dio la bienvenida a estudiantes destacados del departamento que no habían tenido la oportunidad de ingresar a este sistema de educación. Sinceramente para mí era como un sueño ingresar a la UPTC porque ya me ha presentado dos veces y no me ha pasado y ya se me presentó la oportunidad y pues toca aprovecharla y para adelante. Los beneficiarios de esta beca contarán con su cupo en cualquier programa de pregrado de la universidad y recibirán alojamiento y alimentación semestre a semestre durante su profesionalización. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el marco de la implementación del Plan Retoma en coordinación con la Policía y Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Fiscalía, Personería Municipal y Migración Colombia, se desarrolló con el acompañamiento del alcalde Leonardo Puentes, Comando Situacional en Llano Lindo y La Bendición, dentro de las acciones de fortalecimiento de la seguridad y control de sectores priorizados de la ciudad. Cabe resaltar que estas intervenciones se llevan a cabo conforme a los compromisos adquiridos con la población de este sector en Consejo Comunitario de Seguridad. Como resultado de este operativo se obtuvo la incautación de un arma de fogueo y siete armas blancas. 89 personas individualizadas con verificación de antecedentes, 20 motocicletas revisadas por personal de automotores, 9 comparendos por infracción al Código Nacional de Policía y Convivencia y el cierre de un establecimiento público por permitir el ingreso a menores de edad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El candidato a la Asamblea Departamental, Fernando Alexander Serrato Fonseca, avalado por el Partido Liberal, oriundo del municipio de Duitama, ingeniero civil y especialista en servicios públicos domiciliarios y gerencia de proyectos. Como fiel boyacense conoce cada una de las provincias del departamento, así como las diferencias tradicionales y las problemáticas que se presentan a lo largo y ancho del territorio boyacense. Yo más que político, llevo 20 años de mi vida siendo empresa, estoy en el sector de la construcción, de la ingeniería eléctrica y del transporte, 20 años generando empleo, quincena tras quincena cumpliendo, el tema del desnudamiento con los bancos, el tema fiscal con la DIAN, realmente cumpliéndole al departamento. Y eso es un hecho probado y un resultado que nos permite dar el paso para participar en política. Nosotros no somos de colores políticas, estamos en el Partido Liberal, que es un partido que trabaja en equipo, que se preocupa por tener los mejores candidatos, que plantea las soluciones para la gente. Nosotros somos servidores y vamos a servirle a Boyacá, a servirle a nuestras provincias para trabajar por el desarrollo de la región e independientemente del resultado democrático con quien nos toque, estaremos trabajando por el departamento. Seguimos haciendo la tarea responsablemente. Yo soy un hombre que conozco nuestras 13 provincias, todos los extremos de Boyacá, nuestros diferentes climas, las diferencias inclusive culturales, diferencias paisajísticas y obviamente las particularidades y los problemas que tiene cada una de nuestras regiones. Un Valle de Tensa con unas vías muy deterioradas, un occidente con una proyección turística importante, un centro con su gran problema para el campesino que no encuentra cómo sacar sus productos, un norte de Boyacá que está muy abandonado, nuestras provincias del Tundama y el Subamusi que necesitan un fortalecimiento industrial y empresarial que se ha venido perdiendo. Realmente el departamento necesita hoy soluciones reales, necesita personas en la asamblea departamental que den unos debates de altura, que sean propositivos, que estén trabajando, que estén preocupados, que estén investigando, que estén aportando, que estén generando desarrollo de la mano obviamente de un gobernador que tenga todo el compromiso para Boyacá, en nuestro caso el doctor Ramiro Barragán, a quien respaldamos y acompañamos y a quien invitamos a todo el departamento de Boyacá a apoyarlo para que podamos tener un equipo sólido y consolidado trabajando por el departamento. Decirle a Boyacá que Alexander Serrato, él es 66, empresario del sector privado que quiere aportar en el sector público nuevamente, insiste en ser diputado, pedirle su apoyo, su respaldo para que haya una persona nueva y vamos a trabajar en nuestros seis ejes, seis ejes tenemos el número 66, pero se los cuento muy rápido. Primero, el deporte. Segundo, la infraestructura departamental. Tercero, el fortalecimiento empresarial. Cuarto, el respeto por la mujer. Quinto, la reestructuración del sector salud. Y sexto, fortalecer a nuestra potencia que es Boyacá en el tema del turismo. Son los seis pilares que trabajamos, ojalá podamos tener contacto con la comunidad y contarles más a fondo cada una de estas propuestas, pero pedirle a Boyacá que nos respalde, que le dé la oportunidad a la gente nueva, pero a la gente con resultados que tiene la formación personal, académica, para llegar a la asamblea departamental. De esa manera, Cerrato aspira a llegar a la Duma departamental con el fin de hallar soluciones reales y ser un ente representativo en el departamento que le brinde la seguridad y la confianza a su pueblo. Y como un reconocido empresario de la región, Alexander Cerrato espera poder cumplirle a Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de doce mil millones de pesos. Un super millonario de cien millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de cincuenta millones de pesos. Cinco premios especiales de veinte millones de pesos. Y veinte extra millonarios de diez millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Avancemos, Portugal. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Cerca de veinte mil personas, habitantes del barrio Alcalá de la Comuna 5 en Yopal, se vieron beneficiadas con el proyecto de pavimentación de vías, compromiso adquirido por la Administración Departamental de Casanare y que ya es una realidad. Era terriblemente cuando en el tiempo de invierno era mucho barro, mucho hueco. Gracias al señor gobernador nos ha pavimentado esto. Hoy en día tenemos pavimentado. Ha cambiado el 100% del sector. Ha cambiado la cara de esta pavimentación porque esta pavimentación hacía mucho tiempo que estaba programada. Nada hubo de pavimentación con la Alcaldía gracias al señor gobernador Alirio, que fue el que nos pavimentó esto y cambió la cara del pueblo. De todas maneras eran unas calles que es un centro, porque queda aquí cerca al Hospital Tecnolinfantil y aquí al barrio Flor Amarillo. Entonces, pues gracias a él ha cambiado mucho porque nos pavimentó las calles y estamos muy agradecidos con eso. Cada día es más la confianza, el compromiso y la esperanza de los tunjanos que se suman a la propuesta de John Carrero, el candidato de la Alianza Verde a la Alcaldía de Tunja. Carrero ha recorrido diferentes sectores de la ciudad capital dando a conocer su plan de gobierno, explicando y socializando con la comunidad cómo hacer posible un cambio por la ciudad hacia un mejor futuro. Gracias a su experiencia laburando en el sector público como secretario de Infraestructura, tanto local como departamental, logró ejecutar importantes obras que transformaron la ciudad. Según Carrero, Tunja necesita mayor planeación. Reconoce que la ciudad está creciendo, pero lo está haciendo de manera desordenada. De igual forma, señala que se está construyendo un proyecto de transformación para Tunja, una propuesta que integre el impacto social con la realización de obras, pues la ciudad atraviesa por un momento determinante e importante. Carrero seguirá avanzando por Tunja, llevando consigo y para la comunidad su propuesta política con la que busca un desarrollo progresivo para la capital boyacense. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Con la presencia del alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, se realizó el segundo Consejo Consultivo de Mujeres de Yopal, evento donde se hizo el seguimiento al Plan de Acción de la Mujer correspondiente al año en curso, además de la organización de la actividad en conmemoración al Día Nacional de los Derechos Humanos y la Semana Andina. En el encuentro también se hicieron presentes los secretarios, tanto de obras públicas, educación, desarrollo económico, como entidades públicas con competencia en el tema de mujer, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las comisarías y la Policía Nacional. TV Noticias Boyacay, Casanare. Un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento y al Tablero con los Jóvenes. Un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Fernando, muchas gracias. Muy gentil a todos ustedes. Un corte saludo que nos ven en este programa tan interesante. Me siento en un escenario muy cómodo siendo docente. Hoy estoy aquí, al Tablero con los Jóvenes. Señor candidato, ¿cuál va a ser su estrategia dentro de la Asamblea Departamental para apoyar a los campesinos que se encuentran inmersos en los ecosistemas de páramos? Mire, algo muy interesante que nos sucede es cómo el Congreso de Humboldt, cuando da unos parámetros y obliga al Estado que van a delimitar los páramos, yo iría a lo contrario antes de delimitarlos, porque no legalizamos las tierras de nuestros campesinos. Eso es algo fundamental que tenemos que hacer hace muchos años. Boyacá tiene muchas tierras sin legalizar. Es ahí donde tenemos que llegar. No tanto es como lo dice el Congreso, que son 3.000 metros. La topografía nuestra es muy diversa. Tenemos que hacer un análisis concienzudo en cada uno de los territorios para mirar cuál es la altura mínima. Tú manifestábamos antes de cámaras, era como por ejemplo en Chita, más de 3.000 metros, el páramos. O sea, no necesariamente tiene que ser los 3.000 páramos, sino que hacer una cosa bastante concienzuda yendo a territorio, yendo precisamente a estos sitios, a estos municipios que están bien descuidados por la parte central. No solamente obliguemos a que vengan a delimitar páramos, no lo vengan, al menos conozcan y vean que existe todos esos pueblos retirados de nuestra querida Boyacá. Bueno, señor candidato, desde la Asamblea Departamental, ¿qué estrategias, cómo piensa impulsar el deporte de nuestro departamento? No solo que los recursos vayan para el fútbol o el ciclismo, sino en general que todo sea más equitativo. Cuéntenos cómo va a ser desde la Asamblea Departamental. Digo, mire, ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Boyacá? ¿Existen las políticas públicas? Excelente, muy bien. Pero es que las políticas públicas tienen que darse en una realidad, no detrás de un escritorio. Nosotros debemos aplicar políticas públicas reales que transciendan a través del tiempo, independientemente de quién sea el candidato o qué sea la persona que está de turno manejando el presupuesto municipal, departamental o nacional. Tú lo manifiestas, ¿cómo es posible que un gran porcentaje del presupuesto se vaya solamente para fútbol? Hoy en día, gracias a Egan, que se ganó el tour, que hay listo ciclismo y el resto de deportes no están contemplados. Entonces, ¿por qué no creamos esas políticas públicas que queden expresamente claras para que a través del tiempo, quien esté, el burgo maestre que esté, que es el que firma el presupuesto, pues realmente cumpla con esas políticas públicas? Desde la Asamblea del Departamento debemos retomar esas políticas nacionales y, obviamente, apliquémosla a una realidad como es nuestro Departamento de Boyacá. Bueno, Jorge, es usted candidato por el Partido Alianza Social Independiente, un partido pequeño, tal vez, pero con mucha fuerza en sus bases. ¿Cómo hacer para llevarle a esos más de un millón setecientos mil colombianos que hemos nacido, que vivimos en el Departamento de Boyacá, una propuesta como la suya a la Asamblea, esa Duma departamental que espera conformar? Camilo, mire que hacer política hoy en día es tan complejo. Yo me identifico como docente, yo llevo 15 años en la academia, dictando a mi querida UPTC, la Universidad de Pamplona, Remington. Mi especialidad son proyectos. Cuando colocamos el nombre de la palestra pública, nuevamente, porque hace cuatro años me faltaron 280 votos para ser diputado, es decirle a la gente, voten, independientemente que voten o no voten por un partido, voten por una persona, una persona que tenga tres dedos de frente, que le quepa el departamento en la cabeza, que tenga ideas, que sepa qué va a hacer allá. Yo estoy luchando fuertemente contra ese voto de estómago, por un voto de corazón y un voto de opinión. A eso vamos. Hay conmigo muchas personas que queremos hacer cosas, que tenemos toda la intención y que ya hemos hecho obras. En el caso mío, yo ya fundé tres barrios en Duitama, quiero seguir con los proyectos de vivienda, pero lo único cierto es que Duitama, Boyacá, tienen mucho, mucho por hacer. ¿Qué necesitamos? Líderes que conozcan la realidad. Ya he visitado mi departamento, conozco cuáles son las vías, si se pueden llamar vías de acceso, conozco la problemática que, no sé, que sufren muchas personas. Si me permiten el ejemplo, Jericó, Jericó o gestión del riesgo, un rubro específico y queda para esas personas que perdieron todo lo que tenían en el deslizamiento de tierra de hace ocho años, en el 2011, pero lastimosamente no conocen nada de este rubro porque no pasan proyectos. Las primeras autoridades desconocen la existencia de estas instituciones que ofrecen ayudas. ¿Qué queremos hacer nosotros? La única forma de traer recursos a Duitama, a Paipas, a Sugamoso, a Boyacá, es a través de proyectos. Pero si no sabemos presentar proyectos, es difícil, es obligación nuestra. En el caso mío, como decente, decirle, ven, aprendamos. A todos los candidatos al Consejo, independientemente del color político, porque las necesidades no tienen color. La política es el acercamiento que hace el Estado con la comunidad. ¿Qué pone la comunidad? Las necesidades. El Estado está en la obligación de ayudarle a solucionar esos problemas. Todos tributamos. Es más que lógico que haya una retribución de parte del Estado hacia nosotros. Pero ¿de qué depende de nosotros? Que haya personas dolientes que sepan qué es coger un bus, que sepan qué es no tener vivienda, que sepan qué es tener problemas en la parte de salud. Es decir, personas que hayan vivido, que hayan sufrido, pero sobre todo que hayan superado estas necesidades. Hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Hay que empezar a hacer. Obras son amores y no buenas intenciones. Por eso, en el caso mío, yo aspiro a un segundo piso. Oiga, muchas gracias. Pero tengo que mostrarles qué hice en el primero. Yo fui concejal 2004, 2011, con las mejores votaciones. Fundé tres barrios. Fui candidato a la asamblea. No llegué, pero aprendí mucho. Hoy, cuatro años después, vuelvo a estar aquí, en la palestra pública, queriendo decirle a mi querida Boyacá, a todos ustedes quienes me ven, quienes me escuchan, aquí estoy, nuevamente, para hacer algo por Boyacá. Mi especialidad son los proyectos. A mis alumnos, por mí han pasado mil alumnos, decirles, aquí estoy. Así como los he molestado, les he exigido, para sacar adelante proyectos, aquí estoy. Y qué mejor en un escenario tan práctico como el que ustedes hacen, que es aquí, al tablero con los muchachos. Con ustedes, los jóvenes, que yo siempre he dicho, tienen esa chispa adelantada. Y, bien, me encanta porque personas como ustedes nos hacen que nosotros nos esforcemos más para querer estar a la altura con todo lo que tiene que ver la parte pública. La gente del común, por así decirlo, no tiene por qué saber proyectos. Pero las personas que ustedes eligen, ya sea en el consejo, en la alcaldía, en las asambleas, o inclusive en la gobernación, pues deben saber cómo se formulan proyectos y cómo empezar a gestionarlos, guardando esa relación, como decía anteriormente, entre el nivel nacional, departamental y, obviamente, local. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Inteligente. Berenice Bedoya. Perspicaz. Jonathan Sánchez. ¡Uy, resistencia! Y el presidente Iván Duque. El hombre es un conciliado. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la asamblea del departamento de Boyacá por el partido ASI, Jorge Camacho. Candidato, solo queda agradecerle por su tiempo y desearle muchos éxitos en esa correría por los 123 municipios de nuestro hermoso departamento. Camilo, y a todos ustedes, estos muchachos de Altalbero con los jóvenes, muchas gracias por este espacio. Me siento muy, muy cómodo. Invitarles a ustedes que me están viendo, apóyame con tu voto este 27 de octubre, votando con el número 60 del partido ASI Jorge Enrique Camacho Rodríguez, porque entre todos podemos construir una Boyacá de oportunidades. Ya saben, como hice mi eslogan, compromisos con resultados. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. De manera exitosa, la gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Educación, realizó en el municipio de Nunchía el Foro Educativo Territorial Casanare. Encuentro que tuvo como tema central la historia, ética y ciudadanía en Colombia, a través de la diversidad en 200 años de independencia. Evento en el que participaron las experiencias significativas que fueron elegidas en los foros municipales y que tuvo como ganadora la ponencia de la licenciada Mauren Serrano Pinto, con el tema Reflexiones sobre la Libertad y la Identidad Santa Elena de Cusiva en el Bicentenario. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El ingeniero industrial y empresario Víctor Alfonso Reyes, candidato al Consejo de Tunja por el partido Cambio Radical, habló sobre este nuevo rumbo político que inicia enfocado en el mejoramiento del control político de la ciudad. Hoy en día, como estamos viendo, el comercio es la gran fuente de empleo que hay en la ciudad, junto con la alcaldía. No hay empresa, no hay las ganas de trabajar por la ciudad. Por eso yo hoy presento mi nombre al Consejo de la Ciudad con Cambio Radical número 10 para gestionar y buscar recursos para Tunja, ir y buscar empresas para que vengan a invertir en nuestra ciudad. Siento que si nosotros traemos empresas que vengan a invertir en nuestra ciudad, va a mejorar la calidad de vida de todos los tunjanos y en sí de nuestras familias, porque nuestros hijos merecen la oportunidad. Los concejales actuales y las administraciones no han hecho un control político verdadero. Siento que es para beneficio de unos cuantos. Y una invitación para que cada uno de ustedes sea un multiplicador de este nuevo proyecto, bueno, noble y honesto con nuestra ciudad. Por eso los invito a marcar el 27 de octubre con el número 10, Cambio Radical al Consejo de Tunja. Reyes continuará dando a conocer su proyecto político para hacer de la ciudad un territorio productivo, social y participativo de la mano de Rafael Acevedo, candidato a la alcaldía de Tunja, y quienes esperan que cada día sean más los tunjanos que les acompañen en este proceso. Se realizó con éxito la Gran Feria Inmobiliaria de Casanare, evento que contó con el respaldo de la administración departamental en cabeza del gobernador Alirio Barrera, el Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional del Ahorro, así como el representante a la Cámara, Jairo Cristancho. Bueno, esta es una feria que se da por iniciativa del Fondo Nacional del Ahorro, que apoyamos desde la parte logística y que lo que pretende es mostrarle a la ciudadanía yopaleña y a los casanareños que existen varias opciones de vivienda de interés social las que pueden aplicar a través de los diferentes programas que tiene el Ministerio de Vivienda. De igual manera está aquí también haciendo presencia todo el grupo cogestor de los proyectos que está desarrollando la gobernación de Casanare para Sabana Larga, para Monterrey, para Paz de Ariporo y para Yopal. Cuatro municipios que han hecho todo su proceso de estructuración directamente con la gobernación de Casanare y con el apoyo de los recursos de la gobernación de Casanare. Eso fue un compromiso que adquirió el Gobierno Nacional en el Construyendo País que realizamos en la ciudad de Yopal. Tenemos distintos proyectos que tienen subsidios de CONFA Casanare, subsidios de la gobernación, de las alcaldías y del Gobierno Nacional. Hay proyectos en los que entregamos subsidios totales de hasta más de 80 millones de pesos. De esa forma las familias con 10 millones de pesos pueden acceder a una vivienda de interés social. ¿Cuáles son los subsidios? Una buena noticia que nos da el ministro Osadera hoy, el vice, es el tema de que ya se pueden acceder a los dos subsidios, el de mi casa ya y los que tengan también afiliados a las cajas de compensación. Entonces ya y posiblemente vamos a tener una cota inicial muy baja que va para las personas que ganan hasta dos salarios mismos legales vigentes. Esperamos por lo menos equilibrar las expectativas frente a vivienda de interés social. Hay unas muy buenas propuestas, unas con subsidios del departamento, otras con subsidios de la caja de compensación, otras con subsidios concurrentes tanto del departamento como de la Nación. Entonces es una muy buena oportunidad para clarificar la idea que tenemos de vivienda de interés social y verificar las posibilidades de acceso que tienen nuestras familias para poder acceder a ellas. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona. Se revitaliza. Y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja ahora la ve. La felicidad tunja ahora la ve. La evolución tunja ahora la ve. La sostenibilidad tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia. Renovando el mundo. Avancemos por Tunja. John Carrero, alcalde. Alianza Verde. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Nairo Quintana se vistió de rojo al cabo de la novena etapa de la Vuelta a España. Una jornada emocionante con grandes cambios a lo largo de su trayecto y donde el esloveno Primoz Roglic ha dado un golpe de autoridad de cara a la contrarreloj del próximo martes. El también esloveno Tadej Pogacar se quedó con la victoria tras ganar el pulso a Nairo quien cruzó la meta en segundo puesto a 23 segundos del corredor del UAE Emirates. El otro boyacense Superman López, uno de los grandes favoritos del día, se vio afectado por el mal clima que hizo durante la jornada y cuando se encontraba en la fuga cayó junto a su compatriota Sergio Higuita. La caída le costó tiempo valioso al líder de la Astana en la general, donde continúa tercero a 17 segundos de su paisano Nairo Quintana, mientras que Roglic es segundo a 6 segundos. Los puestos de pelea los cierra el español Alejandro Valverde a 20 segundos. TV Noticias Boyacay, Cazanare, un noticiero con sentido social. Pedaleando y acompañado por integrantes de varios clubes de bicicleta de montaña en Llopal, el alcalde Leonardo Puentes Vargas sancionó el acuerdo municipal por medio del cual se adoptan medidas para promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Esto en cumplimiento de la ley 18-11 del 21 de octubre de 2016. La jornada incluyó un ciclopaseo nocturno que partió de la alcaldía municipal y terminó en el centro comercial Unicentro Llopal, donde se suscribió la firma del acuerdo y se realizó la entrega de premios a los asistentes. La administración municipal agradece la participación de todos los usuarios de este medio de transporte que se sumaron a la actividad, así como a los diferentes patrocinadores como la Bicicletería, Líder, Martelo y Passion Bike por el apoyo brindado a la actividad. Asimismo, fue aprobado en OCAD municipal un proyecto por 4.500 millones de pesos para la instalación de nuevas intersecciones viales de semáforos con energía solar, señalización vertical tipo nomenclatura y sentido para 393 esquinas urbanas y horizontal en 253, además de estos 12.56 kilómetros de bicicarriles que conectarán centros educativos y demás sitios importantes de la ciudad. Muchas gracias al señor alcalde por este proyecto tan interesante de nosotros los ciclistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por acompañarnos, de corazón se los agradecemos. Ténganlo presente, hoy 26 de agosto comenzamos a marcar el principio de una gran historia para Llopal. Hoy vamos a poner a la altura de las grandes capitales del mundo. Ustedes hacen parte de este acuerdo, Llopal, capital de la bicicleta en el oriente colombiano. Celebramos con ustedes porque el acuerdo no es de la alcantía, el acuerdo es de los ciudadanos. Nosotros solo cumplimos desde el municipio, con la ayuda del consejo, en elevarlo para que sea ley municipal. Y qué dice el acuerdo, que a partir de este momento la ciudad comienza a habilitar una serie de infraestructuras para tener carriles exclusivos para los bicis usuarios. Nosotros tenemos el propósito. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Para que el proceso electoral llegue a feliz término. Estos comités de seguimiento electoral departamentales son de suma importancia porque en el seno de este comité se toman las decisiones concernientes al proceso electoral. Nosotros como registraduría garantizamos la logística, sin embargo, pues esto es un proceso que es de carácter interinstitucional porque participan todas las entidades que de una u otra forma tienen que garantizar el éxito de este proceso. En el seno de estos comités divulgamos toda la información concerniente a este proceso, la organización, la logística, todo enmarcado dentro del calendario electoral. Vamos dando el paso a paso, los procedimientos, cada etapa de este calendario electoral, cómo se va surtiendo. Estas jornadas se vienen adelantando con el ánimo de resolver inquietudes a los partidos políticos y a la comunidad y así garantizar la transparencia en la próxima jornada electoral. Un balance muy positivo, nos dimos lugar las diferentes autoridades que tienen que ver con el tema electoral, estuvo la Procuraduría, la Registraduría, la Contraloría, agradecerle a nuestro ejército, a la policía y a los alcaldes de la provincia de Márquez que se dieron lugar hoy para poder hablar sobre diferentes temas electorales, sobre las diferentes circunstancias y situaciones que se dan en los municipios, sobre las quejas que tienen los candidatos, la misma comunidad, la inscripción masiva de cédulas en diferentes municipios de la provincia de Márquez ha sido un tema de atención para el día de hoy y pues muy contentos de contar con este apoyo y con este acompañamiento, todos en un modo electoral, en modo de democracia para garantizar el derecho a la elección, para garantizar a los boyacenses que puedan ejercer su voto y también a quienes han decidido presentar su nombre, para el próximo 27 de octubre pues darle todas las garantías. Tenemos nuestro próximo comité departamental descentralizado en la provincia de Ricaute, en el municipio de San José de Pare, donde trabajaremos también los temas electorales que tiene esta provincia, una provincia que tiene límites con Santander y donde se presentan diferentes situaciones también de orden público y es por eso tan valioso poder estar allí y podernos convocar. Tendremos la presencia de los consejos del Consejo Nacional Electoral, de los magistrados del Consejo Nacional Electoral en Tunja el 9 de septiembre y será allí también una oportunidad para poder hablar sobre todos los diferentes temas electorales y garantizar los diferentes espacios que dan lugar en el departamento. Las mesas de coordinación y seguimiento electoral que se adelantan a lo largo del departamento están conformadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, Policía Nacional e Ejército Nacional, Gobernación de Boyacá, Defensoría del Pueblo, alcaldes, representantes de los partidos políticos y comunidad en general. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare. Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacanare.com. Y recordemos los titulares de la presente emisión. Estudiantes de diferentes provincias de Boyacá ingresaron a la UPTC para iniciar su experiencia en la educación superior. En coordinación con la Policía, Ejército Nacional, Fiscalía y Personería Municipal, se realizó operativo dentro del Plan Retoma. Alexander Serrato, candidato a la Asamblea de Boyacá, recorre el departamento buscando que más boyacenses se unan a su proyecto político. Y John Carrero, candidato a la Alcaldía de Tunja, avanza con la socialización de su plan de gobierno en los diferentes sectores de la ciudad. Se realizó el segundo Consejo Consultivo de Mujeres en Yopal. Y en Unchía, se realizó el Foro Educativo Territorial de Casanare. Víctor Alfonso Reyes aspira a llegar al Consejo de Tunja. Y finalizó con éxito la Gran Feria Inmobiliaria de Casanare. Y en Deportes, Nairo Quintana se vistió de rojo al término de la novena etapa de la Vuelta a España. En Yopal, el alcalde Leonardo Puentes firmó acuerdo para promover el uso de la bicicleta. Y hoy, en el tablero con los jóvenes, el candidato a la Asamblea de Boyacá, Jorge Enrique Camacho. Y en Boyacá se están adelantando jornadas descentralizadas de la Comisión de Coordinación y Seguimiento a Procesos Electorales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare.